Música Y a los chicos de mi barrio les gusta la marihuana, fumarse un en la mañana, como no. A los chicos de mi barrio les gusta tomar cerveza y ponerse de la cabeza, como yo. No, 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 no. A los chicos de mi barrio les gusta la marihuana, a los chicos de mi barrio les gusta tomar cerveza. A los chicos de mi barrio les gusta las puntas en banda y todo juntos a la cancha. No, 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 no. A los chicos de mi barrio les gusta las puntas viejas, disfruta armar una fiesta y descontrol. A los chicos de mi barrio les gusta la bailanta, pudrida con el que canta, más que se yo A los chicos de mi barrio les gusta la marihuana, a los chicos de mi barrio les gusta tomar cerveza A los chicos de mi barrio les gusta juntarse en banda y todos juntos a la cancha A los chicos de mi barrio les gusta la cocaína, a los chicos de mi barrio les gusta fumar piedra A los chicos de mi barrio les gusta juntarse en banda y todos juntos a la cancha A los chicos de mi barrio A los chicos de mi barrio A los chicos de mi barrio A los chicos de mi barrio